Tal y como habíamos anunciado, está con nosotros vía telefónica el licenciado Alberto Carvalho, superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade. Superintendente Carvalho, es un verdadero honor tenerlo en la mañana de hoy para hablar de todo lo que está ocurriendo en el sistema escolar, principalmente este referéndum número 362, que aumentaría los impuestos para generar ingresos para los salarios de los maestros, la seguridad y la protección adicional a las escuelas. ¿Cómo piensan ustedes, qué espera usted que suceda con esto, superintendente Carvalho, cuando casi siempre, cuando se pide un aumento de impuestos, los votantes lo rechazan? ¿Es difícil vender un aumento de impuestos o no? Bueno, es difícil, pero esta es una inversión muy necesaria, no para gastos administrativos, no para nada, solamente para dignificar y honrar nuestros maestros, 20.000 maestros, que han conseguido logros académicos para nuestra comunidad históricos. Fíjense que el año pasado, por dos años consecutivos, consiguieron eliminar todas las escuelas calificadas como F aquí en Miami-Dade. Por primera vez, un hecho histórico, nuestro sistema escolar está calificado como A en el estado de la Florida. La tasa de graduación alcanzó un 84.2% por primera vez. Y es claro, la realidad, debido a circunstancias y condiciones económicas locales, nuestros maestros están abandonando sus profesiones porque los salarios son muy bajos. Comparado a nivel nacional, comparado a otras ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, tenemos que tener la oportunidad de reclutar y compensarlos justamente. Y lo que estamos pidiendo es una pequeña inversión que va a tener un impacto muy grande en nuestros maestros. Y además, después de la tragedia de Parkland, nosotros tenemos una responsabilidad legal y moral de proteger a nuestros niños. Entonces, los fondos son para compensar a nuestros maestros un aumento salarial que dignifica las profesiones que ellos tienen, la responsabilidad que ellos tienen aquí en nuestra comunidad. Y también garantiza la seguridad de nuestros niños en los planteles escolares porque los fondos van a ser invertidos para tener policías en todos los planteles escolares en Miami. Lo tenemos en este momento, pero la solución para este año fue una solución temporaria. Las ciudades del condado no tienen los fondos necesarios para continuar a la presencia policial que existe en este momento de una manera permanente. Ahora, perdóname que lo interrumpa, hay unos números que ustedes han calculado que si es aprobado este impuesto, recaudaría 232 millones de dólares anuales. Una inversión aproximadamente de 39 centavos por día o 12 dólares por mes por parte del propietario. Ahora bien, ¿no hay otra forma de recaudar fondos para esto que no sea aumentando el impuesto? Desafortunadamente, Oscar, no existe. No existen otras opciones. Nosotros, como sistema escolar, estamos dependientes en la inversión estatal. Y durante los últimos años, el porcentaje de aumento del presupuesto para medida fue mínimo. Menos de un por ciento durante los últimos dos años. El costo de vida local aumentó alrededor de 8 por ciento durante el mismo tiempo. El costo de vida aquí localmente es muy alto comparado al promedio estatal. ¿Cuál es el salario mínimo para un maestro? El salario mínimo para un maestro es alrededor de 40 mil dólares al año. El salario medio es alrededor de 50 mil dólares al año. ¿Cuánto gana un principal, un director? Empiezan a 70 mil al año, un director de escuela. Y es una medida desafortunadamente necesaria para que nosotros tengamos la oportunidad de quedarnos con los maestros que han, claro, creado las condiciones de enseñanza tan fuertes que tenemos en este condado. Y yo, personalmente, ya he declarado a la Junta Escolar y a nuestra comunidad. Yo, hace dos semanas, celebré 10 años como superintendente en esta comunidad. Hemos alcanzado logros académicos históricos como agradecimiento a esta comunidad. Yo he donado un año de salario propio mío a la comunidad. Y en este momento estoy garantizando a la comunidad que voy a donar un otro año de salario a Alberto Carvalho para esta comunidad porque para mí la prioridad máxima es garantizar la seguridad de nuestros niños, tener policías en todas las escuelas y garantizar que podemos quedarnos con los maestros debido a la labor tan importante que han hecho. Y fíjense, el nivel de pobreza en nuestra comunidad de niños está un 75%, pero 98% de todas nuestras escuelas están calificadas como A, B o C. Es un porcentaje superior al promedio estatal. Hay que reconocer, honrar, dignificar a nuestros maestros por la labor que han hecho. Para mí, no es nada más importante. Y a usted yo le reconozco una labor extraordinaria a Alberto Carvalho porque cuando hemos tenido que criticar a algún funcionario lo hemos hecho y cuando hay que felicitar hay que ser justo y balanceado como periodista y yo lo felicito a usted por la labor que usted ha desarrollado durante 10 años. Ahora bien, hay 110 oficiales en estos momentos de la policía de las escuelas de Miami. Correcto. ¿Usted quiere llevar eso, duplicarlo, llevarlo a 220? Necesitamos aproximadamente 220 oficiales adicionales para tener un policía en cada escuela que tenemos aquí en nuestra comunidad. La tragedia que sucedió en Broward County no se puede repetir aquí en nuestra comunidad. No podemos tener una visión que las escuelas son seguras, que nuestros niños están seguros, que los padres de familia tienen paz en sus corazones todas las mañanas después de dejar a sus hijos en las escuelas sin tener los recursos necesarios para garantizar la seguridad de nuestros niños. Para mí esa es la prioridad moral de nuestro tiempo. Lo que pasó en Broward County, lo que se pasó en Sandy Hook o Columbine, no puede, no puede pasarse aquí en nuestra comunidad. Nosotros queremos a nuestros niños y para mí lo más importante es tener una educación de alta calidad, de tener los maestros que nosotros necesitamos y proteger a nuestros niños. Entonces es una inversión pequeña, pero el impacto en nuestra comunidad es inmenso. Y quiero aclarar una cosa más. Hemos creado un comité, un comité independiente de la Junta Escolar, un comité de asesoría independiente para asegurar que los fondos van a ser utilizados exactamente para apoyar a nuestros maestros y la seguridad de las escuelas. Ese comité es independiente y tendrá un poder muy, muy fuerte para asegurar a nuestra comunidad que sus inversiones son correctas y van a tener el impacto que yo personalmente estoy prometiendo en este momento. 88% de salario para los maestros y 12% para seguridad. Correcto, porque tenemos 20.000 maestros en nuestra comunidad y claro, la fuerza policial llegará a 400 oficiales en las escuelas. Entonces la gran parte son maestros y eso explica la división de recursos entre 88% para los maestros y 12% para el departamento de policía. Superintendente, en este momento se está produciendo un breaking news. ¿Qué está pasando en Edison Middle School? Que vemos un despliegue de autos policiales y parece de SWAT Team en esa zona. ¿Qué pasó ahí? Dice Lockdown Edison Middle School. Yo pienso que es debido a acción policial afuera de la escuela, pero lo que nosotros hacemos, claro, ponemos las escuelas en la área en un lockdown, pero en este momento me parece recibir información que algo está pasando cerca de Edison, pero no es debido a algo dentro de Edison Middle School. Ya, ya, eso nos tranquiliza bastante. Esa es una zona un poco caliente ahí, eso es Liberty City, ¿no? Bueno, no es Liberty City, eso se llama Lemon City Little Haiti. Little Haiti, exacto. Ya, la parte de Little Haiti. Bueno, referéndum 362, superintendente. ¿Esto es simplemente votar sí o no? ¿Votar sí o no? Y votar por 362 es votar por nuestros niños, por educación de alta calidad y por la seguridad de nuestros niños, de nuestros maestros, porque lo merecen. Y yo me comprometo una vez más. Una promesa hecha es una promesa cumplida. Para mí, nada más importante que dignificar y honrar el labor que nuestros maestros hacen y proteger a nuestros niños. Es mi deber y es mi obligación. Superintendente, finalmente una palomita se posó en la ventana del cuarto mío y me dijo que usted en el 2020 va a aspirar a la alcaldía del condado. ¿Eso es verdad? Bueno, cuando los pájaros empiezan a hablar, tienes que cuestionar tu mente, ¿no? Pero Oscar, te quiero. Es una persona más inteligente, más honrada que trae la comunicación a nuestra comunidad. Yo amo esta comunidad. Yo decidí quedarme aquí en Nueva York para terminar esta labor tan importante y los hechos que hemos conseguido con la Junta Escolar, con nuestros maestros, con nuestros niños, con el apoyo de los padres de familia. Es un hecho histórico. No hay ninguna otra comunidad con nivel de pobreza. Tantos niños recién llegados a este país, inmigrantes, todavía no hablan inglés, pero los logros académicos de ellos son superiores al promedio estatal y al promedio nacional. Entonces, yo tengo un gran orgullo en esta comunidad, un gran orgullo en nuestros maestros y estoy dedicado a continuar esta labor tan importante. Alberto Carvalho, un gran abrazo. Gracias por esas palabras tan generosas de su parte. Y hasta pronto, hasta pronto. Estamos en contacto. Muchas gracias, Oscar. Por favor, 362. Ok. Gracias, Alberto Carvalho.